Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un honor para la sociedad extrema de filosofía que justamente su presidente de honor venga hoy a elegirnos un nuevo discurso. Pero dejando al margen estos reconocimientos bien merecidos, lo verdaderamente importante ahora es lo que esta conferencia supone el acto colectivo, social, que queda invitada a asistir no sólo a un acto puntual, sino a un momento del presente que tiene un grosor por varias décadas. Tenemos la suerte de poder asistir a la escenificación de ideas que llevan trabándose más de 30 años y que han llegado a constituir lo que pocas veces se consigue, un sistema que no es la gente. Han pasado ya 30 años, 31, a partir de este último de celebraciones, desde que en 1976 se creaba la Sociedad Asturiana de Filosofía. Precisamente en aquella ocasión y en aquel otro diciembre la conferencia fundacional la renunciaba Gustavo Bueno, un filósofo español que ya destacaba mucho entre el resto y que ya había construido unos potentes cimientos de lo que empezaba a conocerse como materialismo filosófico. El título del discurso era entonces, Filosofía Mundana y Filosofía Académica. El mismo que hoy, 31 años después, nos reúne. Es, por tanto, un valor añadido poder asistir a lo que este acto tiene de reedición, que no será, todos lo presumimos, una reimpresión, sino que será el despliegue de un ejercicio filosófico que precisamente porque sabemos que no va a ser mera doxografía, sino un ir de lo mundano a lo académico y de lo académico a lo mundano, por ello decimos, no dejará ninguna de las dos vertientes como estaban, sino transformadas. La parte mundana removida para ser esclarecida y la parte académica desarrollada para ser fortalecida. No me alargaré más porque el tiempo apreña y porque estamos deseosos ya de ir al tema que nos mueve hoy y de ver al filósofo entrar en acción. Recordaré únicamente con el fin de dar un impulso a lo que esto tiene de proceso institucional en el tiempo y, por tanto, para que podamos celebrar dentro de otros diez años un acto similar, con un asá esperemos aún más fuerte de lo que hoy está. Ahora, recordemos, digo, qué es la SAF a través de lo que ha hecho a lo largo de esta treintena de años. Tras la conferencia inaugural impartida por Gustavo Bueno en 1976, vino al año siguiente la celebración del tercer centenario de Espinosa. Era un buen augurio, desde luego. A partir de ahí, en los años sucesivos, todo un cúmulo muy apreciable de actividades se va trenzando hasta nuestros días. Porque pueden consultarse en el boletín número 4 y número 5 de la SAF, publicados en 2005 y 2006, no voy a aburrir ahora con un relato de las actividades salidas, ni tan solo rápido. Meramente unos subropajes para no dejar a la criatura, ante quienes menos la conocen, desamparada en exceso por las prisas. Pueden contarse en torno a 60 actividades de proyección pública mencionadas en el boletín, aunque ha habido algunas más, entre las cuales conferencias, jornadas, semanas, cursos, congresos, con temas dedicados a las asignaturas de las enseñanzas medias, la ética, la filosofía, la historia de la filosofía y la CTS. Con temas dedicados a autores precisos, Husser, Kahn, Sartre, Gracián, Cervantes, Hegel, y también con homenajes a personalidades queridas como a Pedro Carabia o a Cepedal, y por supuesto con otras temáticas muy variadas, pero que no puedo ni intentar resumir. Sin embargo, un capítulo de reseña obligatoria hay que hacer a los cuatro congresos de teoría y metodología de las ciencias, verdadera columna vertebral de unión de las actividades de la SAF con la esencia del materialismo filosófico. En 1982 se iniciaban los importantísimos cuatro congresos de teoría y metodología de las ciencias, coordinadas por Alberto Hidalgo, entonces presidente de la SAF, que seguirían en 1983, 1985 y 1988. El prestigio de los ponentes y el número de participantes suponía, según creo, el acontecimiento filosófico de aquel entonces más importante de España, donde en el curso de la formación del potente desarrollo del materialismo filosófico, se daban cita en unas justas sin igual maceros y lanceros muy agregios del panorama nacional e internacional, como Mario Munger, Carlos París, Otto Appel, Kenneth Pike, Adam Schaaf, Ludovico Guilmonac, y otros de similar renombre. Y, por supuesto, en el centro de las gustas, Gustavo Bueno. No fueron estos los únicos casos en los que nos visitaron prestigiosas personalidades. Mencionaré de pasada las muy recientes conmemoraciones sobre Quijote en 2005 y sobre Hegel en mayo de 2007. Otros dos momentos importantes en el orden de la intersección entre el materialismo filosófico y nuestra sociedad filosófica, en los que la SAF participó más activa o más veladamente, fueron los congresos organizados en la Concutencia de Madrid y en MUFIA sobre la filosofía de Gustavo Bueno, en 1989 y en 2003 respectivamente. Pero he prometido enmudecer, y por eso dejo ya el resto de la historia y los méritos de los trabajos de la SAF para que se consulten en la memoria individual o en el citado boletín. No hace falta insistir en que la historia de la SAF no hubiera sido la misma sin este hilo de oro que le ha dado renombre. La filosofía en Asturias tiene un prestigio incomparable, me decía un compañero unido de Galicia hace un poco, que le ha dado un renombre, decía, que le ha llenado de fértil contenido y que le ha dotado de una fuerte dialéctica. Somos afortunados si nos inquieta la filosofía y si a la vez vivimos en Asturias. En este momento, una vez más, como un regalo, estamos de buena suerte. Tiene la palabra Gustavo Bueno. Aplausos 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 Buenas tardes. Muy bien. Pues me la estoy encantado de este acto, agradeciendo a Sánchez Corredera estas palabras tan amables y que las ha permitido recordar, pues muchas cosas que sí, que más o menos la memoria histórica, memoria personal en este caso, pues las deja borrosas. Y efectivamente, pues, basta escuchar este relato tan condensado para darse cuenta que efectivamente la sociedad exterior de la filosofía pues ha funcionado. Tiene una realidad de actividades y tiene una entidad propia, es evidente. Y supongo que seguirá en adelante mucho más. Ahora bien, cuando se me encarga, yo encantadísimo, acepto de encargo, de exponer el tema filosofía mundana y filosofía académica, claro, yo no me acuerdo absolutamente lo que se dijo entonces, pero absolutamente, ni siquiera, me han recordado que esto fue, que este acto se celebró en el Instituto de Estudios Estudianos, con presencia de Pedro Calabria. Eso sí, recuerdo vagamente aquella escena, pero naturalmente de los contenidos, no creo que estén registrados tampoco, ¿no?, aquella conferencia, no creo que haya, pues esto, que este te dé a hacer su interés, por lo menos, a un apóstico, por haber tenido que necesitar. Claro, pero no, no hay. Por eso, entiendo, es realmente imposible, bueno, imposible saber lo que se dijo entonces. Voy a empezar tratando de recordar lo que se dijo entonces, lo que yo suele decir, tratando de hacer una reconstrucción de lo que yo podría decir entonces sobre este acto, pero sin la menor pretensión de recordar lo que efectivamente fue eso. Entonces voy a decir una espada, tratando de reconstruir aquello, pero completamente, no como dicho por mí, sino como dicho por alguien, que en aquellos momentos podría decir tales cosas, en este sentido, ¿verdad?, y luego ya, pues, expondré lo que me parezca más o alguno que puedo decir ahora sobre el asunto. Bueno, pues, lo que posiblemente pudiera decir entonces, pues, era más o menos lo que estaba más o menos escrito de papel de la filosofía y en algunos sitios parecidos, ¿verdad?, y que, claro, que estaba vinculado, claro, hay que tener en cuenta también la época, la época es fundamental, ¿eh?, el año 76, en el año 76, pues, había un muerto franco al año anterior, había una evolución extraordinaria en la facultad, si se me permite un recuerdo personal, en aquel año, en el año 76, en febrero, a mí me tomaron un gran rol y, y, entonces, había un gran rol y tenía cuatro mil gracias y hubo una gran promoción en la universidad, en la ciudad, etcétera. Y había una exteriorescencia muy grande, ¿verdad?, cuando se creó la sala, precisamente, llevaba por aquellas circunstancias. Quiere decir que había una situación de una actividad política muy grande, por parte de diferentes partidos, estaba ya organizado, por lo puesto, y todavía no se estaba, creo que no estaba todavía, pues, que se reconoció el Partido Comunista, pero había estado puesto, todavía no estaba, ¿verdad? Y, entonces, este ambiente, claro, pues, esto es muy importante, la, yo creo que se vivía, porque el año anterior hubo un congreso de filosofía, ese año, el año anterior hubo un congreso de filosofía de todos los jóvenes en la facultad, en la facultad de, allá bajo el que dijo, donde vinieron franceses, me acuerdo que vino Maribard, y tuvimos allí, pues, grandes broncas sobre, perdón, broncas tremendas, grandes sobre este asunto, este asunto. Y, entonces, claro, la distinción esta de filosofía mundial y académica, entonces, probablemente, estaba totalmente cruzada por otras distinciones que procedían del marxismo, de la sociología, ¿verdad? Voy a notar un poco la nariz, pero vamos a ver lo que pudo pasar entonces. Entonces, ahí me parece que esta distinción cartiana, filosofía rudana, filosofía académica, pues, en Kant adquiere una realidad extraordinaria, como todos sabemos, una realidad extraordinaria, precisamente por su carácter simplista, por decirlo así. Es decir, la distinción mundana académica, probablemente, Kant se inspiró en ello, en la historia de las academias, de las academias, pues, que se habían ido formando en el siglo XVIII, ¿no? Empezando sobre, no, al margen de la, la Academia de las Ciencias Cruxianas, creo, de 1900. Esto es una fecha que seguramente es muy importante para este asunto, ¿no? Y que en Kant lo que influye naturalmente. Con cuatro secciones, una sección de matemáticas, de física, de filosofía y de historia. O sea, la filosofía entraba dentro de la Academia de las Ciencias dentro de, digamos, una sección más, junto a eso, junto a la... Y al cambio, pues, no había poesía, había matemáticas. Estoy recordándola la famosa clasificación de las ciencias de Bacon, ¿eh? Las ciencias de la memoria, 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 la historia, de donde viene toda esta historia de la memoria histórica, de la que estamos discutiendo histórica, ¿verdad? Y esto es algo. Las ciencias de la imaginación o poesía y las ciencias de la razón o filosofía y matemáticas. Una vez que un poco quedaba reconocido todo esto, se quitaba las ciencias de la imaginación, estaban en otro ámbito. Y entonces, pero luego también con las academias que se fueron formando, sobre todo las academias de la lengua, sobre todo la de Chedier, la Academia de la lengua francesa, que es de 1600, pues no me acuerdo, treinta y tantos. Y luego las academias de la lengua española, del año 17, en el que había que tenían 12 años. Academia de la lengua. Y luego las academias de artes, la Academia de Bellas Artes, donde pronunció jodellantes un famoso discurso, como las ciencias de las artes. Bueno, en total, a mí me da la impresión que la institución de las academias, ya en el siglo XVIII, dejamos de lado claro, pues las Academias del Renacimiento y por supuesto las Academias del Batón, que estuvo muy presente en las academias del siglo XVI, la Academia Fogentina, etc. Pero, por lo que yo recuerdo, la Academia de la República no estuvo tan presente inmediatamente en las Academias del siglo XVIII, pero una otra cosa distinta. Y lo que sí parece claro es que estas Academias establecían una distinción entre un saber extraacadémico, esto en el caso de la lengua es clarísimo, y las artes. La lengua la habla el pueblo, la lengua la habla el pueblo, es el material. Y entonces, ¿qué hace la Academia de la lengua? ¿Qué hace la Academia de la lengua? Pues sobre todo incorporar el desarrollo, la conservación y el desarrollo de la lengua y el diseño literario en gran medida. De aquí yo creo que Toma Kahn es el famoso criterio para distinguir filosofía mundana y académica, cuando habla de que la filosofía mundana es la legisladora de la razón. El que marca lenguaje es el pueblo hablante, el español, el francés, la legislación de la razón. Mientras que la filosofía académica dice que es el artista de la razón, el artista, ahí está la idea de la idea de arte. Mientras que toda la diferencia entre lo mundano y lo académico es sencillamente la sabiduría del pueblo, que es la fuente y legislación de las materias sobre las que va a tratar la académica, que en el fondo no hace más que desarrollar, perfeccionar, pulimentar, etcétera, aquello que procede de la fuente popular del pueblo. Esa es la cuestión. Lo que hay que tener en cuenta también, y esto ya lo hemos comentado mucho a aquello seguramente, es que la idea del pueblo que Kahn está utilizando es la idea de una idea tradicional por otra parte, es la idea de un pueblo que representa a la humanidad cibera. Es la idea de la razón de toda la humanidad. Si acaso esté eclipsada o frenada por algún prejuicio, por algún ídolo, en todo caso la razón es igual para todos los hombres. Entonces la filosofía popular es la legislatura de la razón, una razón que además está pensada en términos sobre todo de facultad psicológica, de facultad individual, y entonces esta razón que utiliza Kahn, pues yo creo que tiene mucho que ver con la idea tradicional de razón de Aristóteles y de los escolásticos, y que incluso, muchas veces también hemos hablado de esto, como la distinción de Kahn entre lo mundial y lo académico, recuerda un poco, a veces no he recordado, la otra distinción que se hacía en los escolásticos, suerte entre el rústico, el rústico y el educado, el cultivado. Siempre se ponía como ejemplo del rústico, el rústico era un individuo que no había estado en la cadena, pero que sin embargo razonaba muy bien. Tenía la básica Uckens, que decía entonces, ¿no? razonaba muy bien, y razonaba incluso mejor que el académico, que con tanto historia de silogismo, pues no llegaba, equivocaba muchas veces, ¿no? Entonces, el rústico venía a ser la filosofía mundial, y el sentido común diríamos, y el académico no, aquel chiste que tantas veces hemos contado, y lo recuerdo ahora, porque se me ocurre contarla ahora. El estudiante de Salamanca, que viene del pueblo, viene de la universidad, del pueblo, y le pregunta a su padre, que es un labrador, le digo, ¿y qué se ha aprendido allí? Pues se ha aprendido el silogismo. ¿Y qué es eso? Le digo, pues mira, su madre había sacado para llenar dos huevos, y dice, pues aquí hay dos huevos, donde hay uno, hay tres, pero aquí hay tres huevos. Y entonces le responde el padre, bueno, pues este es para tu madre, este para mí, que tú pones el modo del silogismo. Es decir, no, es la crítica, la filosofía académica del rústico, el rústico hay que decir, el rústico que era un padre, tenía mucho más sentido común que otro, ¿no? Algo parecido, también dice el hijo, cuando habla de lo que sobra y falta en las húmuras, la familia, cosas parecidas, incluso no le digo este chiste, pero algo parecido. Y sí, seguramente porque el hijo da la impresión a la vida, que tenía algún encontronazo en clase con algún estudiante de súmulas, que le había hecho algunas objeciones y él se vio enredado, que no se acorda, en aquel momento, en alguna ley del silopismo, y entonces, pues, arremete contra los pedantes que están utilizando el silógico para razonar, como si el sentido común de una persona con un cerebro normal por lo que pudiese razonar sin necesidad de saber que os haya el silógico. O sea que entonces, a mí da la impresión que esta idea de la filosofía mundana, pues, tiene en cara este sentido, que es un sentido naturalmente, pues, en cierto modo, el de la ilustración, que puede ser incluso revolucionario en la época, por cuanto se opone, pues, a los dogmas, a los prejuicios, ¿verdad?, de determinadas sectas o nacionalidades de él. Ahora bien, esta idea, que por otra parte, ya digo lo que es que diga, por ejemplo, recuerdo ahora, en la tradición escolástica, había que incluir también, pues, la filosofía de Avento Fai, el filosofo autolegato, que es un caso claro de filosofía mundana, ¿verdad?, un niño o un adolescente que está abandonado en una isla sin saber nada, pues, entonces él, Jai, ¿verdad?, recuerda, o va deduciendo, pues, que hay alma, que hay Dios, que el mundo lo ha hecho Dios, es decir, va reconstruyendo, simplemente, sin saber nada de Aristóteles y de Tomás, bueno, ni de Averroes, digamos, va reconstruyendo toda la especialidad de la teología natural, de la filosofía primera natural, pues, se construye íntegramente, filosofía mundana, de filósofo autodirecto. O bien, otro ejemplo, para mostrar la persistencia de esta idea de filosofía mundana, pues, de la sana razón, como se decía, la propia Escuela de Viena, del padre Smith, de Virgen Smith, pues, este tenía la teoría, como es bien sabido, el programa mental sobre el origen de Dios, en varios volúmenes, pues, esta escuela, después del siglo XX, pues, años 10, que no es excesivo, él y toda la serie de discípulos, la tesis de que en todos los pueblos primitivos, andamaneses, espirmeos, etc., tenían la misma idea de Dios, de la origen del mundo, que tenía Santo Tomás. Esta es la tesis fundamental con la cual organizó su tesis sobre la idea de Dios, pero la idea de Dios es una idea filosófica, y él decía, ¿por qué? Porque la razón de todos los hombres es la misma, y, por tanto, las proestencias de discípulos anatómicas, como son la razón natural funcionando, tiene que haber funcionado en todos los pueblos primitivos, entonces, en cualquier polo primitivo que consideremos, nos afrasamos, allí están los indicios de que, efectivamente, razonamos igual que nosotros, y admitimos un Dios omnisciente, eterno, creador, ocioso, etc., en la creación de la otra, etc., etc., como he sabido, lanzó a decenas de investigadores por todo el planeta, y claro, encontraron que sí era, que sí, era, que sí, era, que decían en todos los pueblos, pues había un Dios omnisciente único, etc., el libro famoso, que se ha pensado mucho en español, porque era un resumen de este origen de Dios, es un libro que, bueno, ya está abocado, pero todavía se ha puesto de noticia, que es Historia comparada a religiones, allí no les pone el padre Smith, pero la creación de religiones, y claro, el padre Smith, pues es una de las autoridades en todo lo que tiene que ver con la antropología y la etnografía de la religión. Bien, y entonces, en todos estos vemos una tesis tradicional que tiene que ver con la definición de hombre como animal racional, entendidos aristotélicos, la razón es universal, toda razón es sinogística, en la tesis de Aristóteles, absolutamente en todas las partes es igual, y por consiguiente es natural que los resultados de esa razón sean los mismos. Esta es la idea de cambio, pues, fundamentalmente. Entonces, ¿para qué sirve la academia? La filosofía económica, pues para refinar, para refinar razón, para aclararla, es decir, no se sabe muy bien para qué sirve, la gente no se ve muy bien para qué sirve, esa es la realidad. Es el artista de la razón, tipo, ¿qué quiere decir artista de la razón? Porque en el caso de la música, pues, ha aparecido, sobre todo en la tesis de Rousseau, en la tesis de Rousseau hay mucho que hablar, pero en fin. Pero, ¿qué significa la música mundana? ¿Qué significaría la música mundana, no académica? Pues significaría algo así como la música del pueblo, el pueblo es el que inventa la música, al hablar está ya cantando, al cantar está hablando, ¿verdad? Y, por consiguiente, como dice Stravón, Rousseau cita a Stravón precisamente para confirmar este punto, y entonces, ¿qué hace la cronina? Pues, la cita de la razón, pero luego resulta que la gran música es académica, es decir, ¿qué tiene que ver la música moderna, sobre todo, bueno, moderna, en sentido de la época moderna, no? Ramón, concretamente, Ramón. ¿Qué tiene que ver el tratado de armonía de Ramón con la música popular? Tiene una que ver, es decir, en cierto modo es una refutación de la música popular, es decir, la teoría de la armonía de Ramón, que es una teoría cartesiana, racionalista, como se dice, pues, introduce, en un virtud, no ya de conceptos, sino de normas, de cánones musicales, ¿verdad? Es decir, toda la armonía moderna, es la que sale de Ramón, y así sucesivamente. Entonces, la música académica es la música de Ramón, principalmente, por lo menos, en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que aporta ahí? En música se ve muy bien lo que aporta, lo que aporta de fundamental, la academia. Pero, ¿qué aporta de fundamental en la filosofía de la academia? En la tesis esta que estamos diciendo, pues, muy poco, prácticamente, y no fundamental nada. No fundamental nada. Porque, al parecer, como he dicho, basta razonar para que la filosofía fundamental, o que llamo las verdades fundamentales, estén ya al alcance de un adolescente como Hay, de Avento Hay, o de un andamanés, o de un pigmeo, como los que describen Padre Guillermo. Con esto quiero decir que la distinción de Kant entre puntada y académica, a mí me parece disclara la apariencia, pero a mí me parece muy confusa, es muy oscura, no se sabe lo que dice, no se sabe muy lo que quiere decir. Son divisiones y divisiones de carácter eludito técnico, pero que no enseñan en cuanto a lo sabemos, nada de particular. No así las ciencias, la ciencia es diferente, la academia de expulsión de las ciencias, porque, efectivamente, entre la geometría popular, que pueda tener un carpintero o un albañil, y la geometría que se produce en las escuelas pitagóricas, platónicas, entre las cosas, es diferente. Los teoremas de la geometría, algunos sí, fueron conocidos por albañiles antes de la academia, pero el cuerpo fundamental de la geometría de Euclides es producto enteramente de la academia, por decirlo así. Entonces, con estas comparaciones estoy tratando de subrayar la oscuridad de esta famosa distinción de Kant. Empezando, oscuridad y confusión, por lo siguiente, porque la utilización en singular de filosofía mundana, filosofía académica, como que fueran dos bloques de filosofía que se puedan unificar, eso es lo que peor se entiende, lo que más confuso veo, porque no hay una filosofía mundana, sino muchas, y no hay una filosofía académica, sino muchas, es decir, toda filosofía mundana la que estamos hablando. Son de dos niveles diferentes, pero no de dos filosofías en cuanto a lo fundamental. Apliquemos a la música, a las matemáticas, etc. No hay ningún tipo de algo diferente, pero que las contrastes salen, se pueden, muy curiosas. Hay muchas filosofías mundanas y muchas filosofías académicas. Claro, esto empieza a verse en serio cuando, después de la explosión de la ilustración santiana, y viene el Sturk-Undran, y viene el robatidismo. Y esto pasa en todos lados. La crítica, el lado de Hammann a Kant, a la ilustración de Kant, y dice que todavía no se han enterado mucho, ¿verdad? Crítica que luego han repetido Marx, luego han repetido la escuela de Frankfurt. Es decir, la definición de ilustración de Kant, la definición, ¿qué es la ilustración? Pues es una definición puramente propagandística y vacía. Es decir, la liberación del hombre por su propia razón. A través de saber, etc., etc., bien, pero, como le dice Hammann, y tú te crees, le dice a este viejo que está ahí en la estufa, con el gorro de dormir, que está liberando a la humanidad por la razón, ¿verdad? Cuando lo que está haciendo es someterse a la guaneta de Federico de Pursia, Federico Rando, y haciendo lo que Federico dice. Y llegando a ese acuerdo que decía Federico, mis vasallos y yo no somos entendidos, ellos dicen que lo quieren, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Esta es la liberación que ha hecho la ilustración de Kant, ¿verdad? No ha hecho ninguna labor de ilustración. Y entonces, lo esencial, yo creo, en esta transición del romanticismo, pues consiste en el punto de vista histórico y cultural. Claro, aquí es cuando aparece la idea de cultura, que antes hemos analizado. Es decir, la cultura no es universal, la cultura son muchas culturas, hay muchas culturas. Es decir, la introducción del punto de vista histórico ya un poco anuncia, anuncia la introducción de la idea de cultura en la antropología. Es decir, aquí, el punto de vista histórico y el antropológico empiezan a dibujarse claramente, sobre todo en la obra de Herber, como bien sabido. Lo principal, para resumir, yo creo que es lo siguiente, que en la obra de Herber, claramente, pues el punto de vista histórico empieza a insistir en que no acaba de hablar de una razón que está originalmente nada desde el principio, desde el principio, ¿verdad? La de Rústico, la de Andamanés, sino que hay un desarrollo histórico, y este desarrollo histórico, pues culminará, para que se diga la filosofía alemana, culminará sobre todo en la obra de Sperler, Sperler, la idea de cultura de Sperler, que es una idea histórica, pero que está totalmente ligada con la idea de cultura de los antropólogos. En resumen, para que no te hagan noticias así directas de la importancia que tuvo la obra de Sperler, entonces es el siguiente que, por otra parte, era realmente, totalmente revolucionaria en este respecto. Sperler ni era la historia universada, pero sin embargo, sobre la historia histórica, no hay historia universada. Lo que hay son culturas, que llaman el superorganismo, que duran diez siglos, según él, que tienen un curso, pues como los organismos, pues ya son superorganismos, tienen una niñez, una solitud, una madurez y una vojez, a los diez siglos decaen, nuestra cultura occidental, la cultura fáustica, que ahí llaman, pues nació en el siglo X, con los hotones, y está muy bien dada, la decaencia de occidente, famosa, ¿no? Entonces, esta, claro, esta historia de Sperler, como ha demostrado Forman, influyó de un modo decisivo en toda la física contemporánea, Heisenberg, etc., la física de Weimar, que llama Forman, ¿verdad? Es decir, que no es un teoría de un historiador, era una doctrina que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, y entonces, lo que le entendéis aquí, al respecto, lo siguiente, la tesis que Sperler responde con todo radicalismo, según la cual, cada cultura es totalmente distinta de las otras. Es decir, la cultura antigua, la cultura grecorromana, la cultura mágica, la cultura fáustica, etc., son organismos totalmente independientes, hasta el punto de que las elejanzas son aparentes. Ejemplos que pone él, es como si en una catedral gótica encontramos, pues, un fragmento de un frontón griego, ¿verdad?, de un templo greco. Está ahí incrustado en la catedral gótica, pero no tiene que ver la cultura clásica, el parque, ¿no?, ¿verdad?, con una catedral donde pega un fragmento. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Pero la cultura comprende, entre otras cosas, además, comprende todo. No hay a la división, aquella división famosa de Abel Harsan, que antes de vernos comentaba, que es muy oportuno recordar aquí, me parece, entre ciencias comunes a todos los pueblos y ciencias particulares a cada pueblo, ¿verdad? Aquí resulta que, según Sperler, todas las ciencias, incluyendo las matemáticas, son propias de cada cultura, y la filosofía, por lo tanto. Hasta el punto de que Sperler llega a sostener que el cristianismo no es absolutamente una religión que sea común a dos culturas. El cristianismo hasta siglo X es totalmente distinto del cristianismo a partir de siglo X. San Agustín no tiene que ver con San Tomás. Son cosas distintas. San Tomás es un pensador mágico, San Tomás es un pensador zóstico. El arte de la cultura antigua es, sobre todo, la arquitectura y la escultura. El arte de la cultura fórmica, de la cultura occidental, es la música. Y entonces son cosas totalmente distintas. Incluso la pintura moderna es música, la pincelada visible, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, según la perspectiva de Sperler, multiplicada por tantos y tantos, pues no cabe hablar de una filosofía universal, porque no hay una razón universal. Lo que hagamos razón es simplemente una construcción abstracta de los psicólogos o de lo que fuera, pero la razón de la cultura mágica es distinta de la cultura fórmica. Y la filosofía riega es totalmente distinta de la filosofía germánica, occidental, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir filosofía mundana y académica así? En esta perspectiva, ¿qué quiere decir filosofía mundana? Porque queda disolverse, ¿verdad? Y cuando empezamos a decir, en lugar de hablar de culturas en el sentido de Sperler, hablamos de culturas en el sentido de los antropólogos, esto es la idea de cultura que empezó con Sperler, pero cuando se positivizó esta idea, pues fue con la obra famosa de Tiller, la misma época de la lucha por la cultura de Bismarck, más o menos, del culto de Kahn de Bismarck, en 1871, por ahí. Entonces, se empiezan a distinguir diferentes culturas, que son distintas, y estas culturas, pues son unidas a la teoría de la cultura, que tenía de Herde y de Cichte, etc. y de Cege, estas culturas, hoy en día, tienen la máxima actualidad, porque son las que constituyen, el problema de España actualmente, es ese, el problema que tiene España principalmente, el problema político que tiene España, es ese, en España hay muchas nacionalidades, pero así literalmente, literalmente, ustedes, fíjense simplemente, la justificación que dio Cichte de la cultura, es que la cultura, la cultura de un pueblo, la cultura de un pueblo, la cultura de un pueblo, no es la humanidad, es de un pueblo, la cultura de un pueblo, es la expresión del espíritu del pueblo, el folga y de ese pueblo, y entonces la cultura, es lo que constituye, la identidad de ese pueblo, y la cultura de un pueblo, es que lo que justifica, que ese pueblo, se organice como un estado, el estado de cultura, eso es una invención total de Cichte, de Ortizia Cabezal, y por tanto, si hay un pueblo, con cultura propia, este pueblo, tiene derecho, a tener un estado propio, a ser independiente como estado, la idea del estado alemán, se forjó ahí precisamente, y la discusión es que hoy, si en España son, vamos, van diarias, si la cultura, la cultura galaica, la cultura vasca, la cultura catalana, la cultura, por supuesto, asturiana, la cultura greciana, hay una serie de culturas, claro, si realmente son culturas, lo que necesitarán, es tener un estado propio, hay que tener en cuenta, que el elemento principal, de la cultura, es la lengua, es la lengua, es lo que dice Gerder, entre otras razones, no porque sea abrigada de la cultura, sino porque es la expresión, de que efectivamente, hay una sociedad, o una comunidad, que está viviendo, íntegramente, sin necesidad de las otras, y por eso tiene una lengua propia, y por eso lo entienden, es decir, que hablar distinta lengua, quiere decir, que tienen culturas distintas, como sismo distintivo, más que consecutivos, toda la política, oportunamente, de catalanes, vasco, gallegos, de establecer, y de mostrar, que hay una cultura independiente, a ver si han creado, un ministerio de cultura, con su salida de cultura, es decir, todo el mundo está con la cultura, y la cultura es lo fundamental, es lo que garantiza, el estado, el estado no es, ni el estado de bienestar, ni el estado gendarme, ni el estado, pues yo que sé, ni el estado de derecho, no es el estado de cultura, precisamente, y la cultura justifica todo, la cultura de un pueblo, ¿qué? Problema del relativismo cultural, bien, el centro de este panorama, que es actualísimo, que no es de género, es de actual, para mostrar, qué tiene que ver la distinción, filosofía mundial y académica, en esta perspectiva, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la filosofía mundial y académica, en esta perspectiva? Pues, habría que adaptarla, de bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces, cuando la historia, por un lado, el historicismo, por un lado, por otra parte, la antropología, empiezan a eliminar, la idea de una humanidad única, que es la idea que actualmente funciona, como vamos a ver, en la época de la globalización, del humanismo, cuando, hoy día, desde esta perspectiva, antropología, se sabe que la humanidad es un mito, que no ha ido nunca a la humanidad, la humanidad no ha sido nunca, jamás, la humanidad se me destarta, ¿por qué? Porque, la humanidad no es, ni el australopiteco, ni el hombre de Silón, ni el pitecántrico, ¿verdad? La humanidad es un conjunto de bandas, que van por ahí, que en una determinada época, pues, comienzan a organizar lenguajes articulados, a organizarse socialmente, y entonces, esa humanidad, cada cual tiene su propia visión del mundo, considera enemigos a los demás, y esa humanidad distribuida, es la que, al cabo de milenios y de siglos, empezará a formar, algo, que, parecido a lo que llamamos humanidad, pero, igual, tan tarde, como puedan ser ya los grandes imperios, de Persa, Romano, Alejandro, etc., una cosa tardía, es decir, hablar de humanidad, en abstracto, es completamente, a mi juicio, una pura invención metafísica, no hay tan humanidad, es decir, la idea de hombre es distinta, en cada cultura, una palabra, ¿qué pasa entonces con esto? Pues que, incorporado a esta idea del historicismo, aparece Marx, claro, aparece todo el marxismo, y el marxismo, pues, contiene muchos elementos de la ilustración, claro, como natural, el marxismo considera que las revoluciones burguesas, son, aunque sean burguesas, son necesariamente episodios de la revolución última, la revolución del proletariado, la famosa discusión, sobre todo que Lenín incorporó, entonces, resulta que la cultura burguesa, tiene que ser incorporada a la cultura pubertaria, no se puede haber otra cultura distinta, tiene que haber una continuidad de culturas, en una palabra, que la ilustración, la idea de la ilustración, de algún modo, es incorporada, por la autoridad histórica del marxismo, de algún modo, y esto significa, la sustitución, de algún modo, de la idea de culturas, con la idea, de los conflictos de clase, las luchas de clase, y entonces, la filosofía, empieza a ser, sobre todo, ideología, ideología de clases, ideología, como un conjunto de ideas, que están arraigadas socialmente, en una clase, frente a otra, este componente, de una ideología, socialmente arraigada, pero contra otra, eso es esencial, en la teoría marxista, de las ideologías, que es el que inventó el concepto, de ideología, precisamente, y lo descubrió, ustedes quieren, la ideología, no es simplemente, un conjunto de ideas, que socialmente funciona, sino que tiene siempre, ese componente dialético, frente a otras, la traducción famosa, de Epicuro, porque no tenemos tiempo, de hablar aquí, de estas cosas, a lo que voy, es a lo siguiente, es que entonces, esta diferencia, de clases sociales, da lugar, a filosofías, también distintas, a filosofías mundanas, dirían, totalmente distintas, y esto, combinado, con la tesis, de que, la conciencia, del hombre, está determinada, por el ser social, del hombre, y este ser social, principalmente, depende, de los modos de producción, pues resulta, que la filosofía académica, que es sobre todo, filosofía, pues que está, imbuida, envuelta, por determinados grupos sociales, que a su vez, forman parte del modo de producción, u otro, resulta, que esta filosofía académica, estará totalmente determinada, por la filosofía mundana, también, que es la que le impone, el espesor específico, a esta filosofía, deja de ser ya, la filosofía, un producto, una secreción individual, de algunos géneros particulares, como puede haber sido, Parnelli, de Soplatón o Cal, para ser la filosofía, una utilización, de ideologías, de clase, que están influyendo, en la filosofía de Caracas, bueno, pues seguramente, estoy tratando de reconstruir, lo que se pudo haber hecho, hace 30 años, entonces, probablemente, la idea de filosofía, mundana y académica, que se entonces utilizaba, tenía mucho que ver, también, en aquellos años, precisamente, con, la, la doctrina marxista, de, la importancia, de la base, sobre la superestructura, la ideología, como una superestructura, y todas estas cosas, ¿no? Y, por tanto, la necesidad, de encontrar socialmente, las bases, de la filosofía académica, hasta el punto, de reducir, la filosofía académica, simplemente, una expresión, de la filosofía, bueno, no mundana, sino de la clase que envuelve, se ha dicho, por ejemplo, la, la historia de, la historia de la universidad alemana, es la historia, del progreso de Alemania, es decir, a medida que Alemania, avanzaba, hacia, un río, otro monte, había una universidad, es decir, la universidad estaba, dentro de la universidad, que es decir, la ciencia alemana, y la filosofía alemana, quiere decir, que está, y la música alemana, es decir, está enteramente subordinada, a la construcción, del imperio alemán, y entonces, y así pasa con todos los lados, ¿qué quiere decir entonces, filosofía académica? ¿Cuál es la función de la universidad académica? Bien, pues yo creo que, con el hundimiento, ya estamos hablando ya, me voy a referir a los años, a después de la segunda guerra mundial, antes de la caída de la Unión Soviética, en los años 70, 76, cuando se creó la Sociedad de Filosofía, entonces, en aquella época, claro, la idea de la filosofía académica, pues venía de la transición, del franquismo, y se oponía, a la filosofía, escolástica, la filosofía escolástica, de las escuelas, estaba ligada a la tradición teológica, claro, una filosofía escolástica, entonces, cuando se acera a la filosofía voluntana y a la filosofía académica, yo creo que ahí se está, por una parte, introduciendo la oposición a la filosofía escolástica, ya estamos, somos libres de la ley de educación que prescribía a todo el profesor de filosofía y a todos los estudios, el atenerse a las normas de la religión católica, bien, entonces, normas que además, también nos hemos comentado muchas veces, que produjo, produjeron el efecto paradójico de que el crecimiento extraordinario del cuerpo de profesores de filosofía de enseñanza media, que ahora existe todavía, ese crecimiento tremendo del cuerpo de profesores de filosofía fue precisamente resultado de este régimen ancillado de la filosofía escolástica en la época de la filosofía tipo del fracismo, es decir, la filosofía en la época del fracismo colocaba el segundo lugar jerárquico dentro de la teología, eso basta ver las leyes de educación y todo lo que es, ¿qué quiere decir con esto? pues que había, no me tocó porque yo entonces era profesor de instituto en los años 50 y 60, 50, pues que había tres horas semanales de filosofía, tres asignaturas, tres cursos de filosofía con clase diaria, ¿verdad? Y entonces, pues aquí lo parecía más facultad, de manera que la impregnación y el número de profesores de filosofía aumentaban sin parar. Y resulta que cuando se interrumpe esta idea de que la filosofía es anciana teología, que era por otra parte una teoría, de hecho la gente no le hacía caso, nada en absoluto, o muy poco, pues sí había casos muy llamativos de institución de algún individuo, pero eran casos particulares, en general, pues la gente iba a su aire y se acabó. Es decir, entonces, ¿qué ocurre con este cuerpo de profesores? Pues que fuera de la teología no tenían objetos, no se veían muchos objetos, no tenían su objeto, se tenían reducir horas y sobre todo cuando cae la filosofía escolástica que había caído en el siglo XVII, cuando cae la filosofía cartesiana y cuando la filosofía cantiana también se derrumba, se derrumba, prácticamente se derrumba en nombre de otras filosofías que aparecen después, existencialismo, estructuralismo, etc. ¿Qué significa entonces filosofía académica? Pues yo creo que es fundamentalmente lo que había significado para Tomásius en el siglo XVIII, precisamente después del univimiento de la escolástica y del capricharismo, Tomásius propuso en el siglo de 1640 y tantos, propuso la necesidad de sustituir la explicación filosófica tradicional por la historia de la filosofía. Con la historia de la filosofía había suficiente material para cubrir los recursos académicos, además era muy importante que todo el mundo por toda la nación se enterase de quién había sido Aristóteles o Platón o lo que fuera o San Agustín, igual que es obligado que toda la nación sepa pues quién fue yo qué sé, fue Fidias o fue Policleto o fue Euclides, ¿verdad? Es decir, que son, pertenecen a la historia de la cultura, es decir, pertenecen a la historia de la cultura y entonces el profesor de filosofía y sobre todo profesor de historia de la filosofía. Ahí encuentra un material propio, claro, el que ha leído a los clásicos, ha leído a Aristóteles, a Platón, entonces puede explicar eso igual que el músico ha escuchado o el escultor ha escuchado a Fidias o lo que fuera o ha oído y sabe de eso, seguramente es especialista en el asunto. Pero, ¿qué ocurre entonces? Pues que en las universidades se va paulatinamente vaciando de contenido, vaciando de contenido, la filosofía se va vaciando de contenido y llega a un extremo en donde que es lo que pasa, lo que está pasando estos días en general, en donde la universidad produce principalmente o bien estudios históricos importantísimos sin duda o bien sucedáneos de la filosofía, sucedáneos de la filosofía que la filosofía ya está desprestigiada para para exponerlo. Sucedáneos llama por ejemplo a la psicología, a la sociología, a la antropología principalmente, ¿verdad? Y entonces, pues constantemente la función de la filosofía no en la universidad, la universidad se llega a la antropología y la antropología es uno de los grandes antítesis de la filosofía tradicional de la universidad, la sociología y la antropología, en la enseñanza media la psicología sobre todo, ¿verdad? Y la ética etcétera y la moral. Es decir, que entonces la filosofía queda completamente vaciada de contenido propio y lo que se explica es precisamente lo menos filosofía que pueda haber porque esto no interesa a la gente, no interesa y sobre todo cuando, después de la guerra creces homologadas en todo el mundo porque en la época de la universidad todavía estaba como Cano que la filosofía del marxismo pues era la filosofía universal, era el fin de la historia, la filosofía del marxismo histórico era la filosofía universal y de hecho la erupción que hubo en España de marxismo universitario en filosofía como es bien sabido, que afectó a historiadores a sociólogos a filosofía que son de menta tropógrafo, etc. Pero claro, cae la luna sofística, la filosofía del material histórico pues queda completamente muy tocada como natural, la 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 queda reducida a una historia filológica académica muy importante pero que no es filosofía propiamente no puede saberlo es decir, como incluso muchas veces lo hemos comentado cuando cae la luna sofística por ejemplo yo he escuchado varias conferencias porque me tocó darlas también en su tiempo cuando no soy la venta de la luna sofística y había colegas muy conocidos que no me no quiero recordar porque no hace falta personalizar colegas que explicaban la caída de la luna sofística a base de la filosofía de Sede claro, la cosa no puede ser más ridícula es decir, aplicaba lo que pasa es que las explicaciones que daban eran más interesantes para que podía dar un individuo que no tuviera ni idea de nada claro porque no sabía nada de nada y entonces explicar la caída de la luna sofística con la filosofía de Sede pues era imposible claramente imposible y sin embargo lo explicaban es que quiere decir que estaban totalmente pues repregados a una visión histórica pretérica de la filosofía porque era su oficio era lo que tenía y porque siempre esto es el sí de bien todavía hoy si ustedes leen hay muchos que después de un artículo en la prensa ponen debajo fundamental filósofo cuando se lo ponen cuando lo pones tú mismo la cosa tiene menores fundamental filósofo bien entonces uno lee el artículo que suele ser filosofía mundana porque está en los periódicos y le pone este porque se firma filósofo pues la razón de que se firme filósofo la razón que lo identifica y esto lo saben muy bien los directores de periódicos y los los directores de periódicos la razón es que siempre tiene que haber una cita de una marca una marca de gremio que puede ser una cita de Kant una cita de Nietzsche una cita de Foucault ¿verdad? y entonces ahí está la marca es filósofo porque cita esto pero lo que cita de Nietzsche o de Kant son cosas totalmente que se podían decir sin necesidad de la Nietzsche ¿verdad? porque son cosas muy generales de Nietzsche o de Kant las propias para que puedan encajar en su artículo mundano por eso decir pero son los últimos residuos de filosofía académica y entonces es una cosa totalmente decorativa ornamental que la gente dice bueno muy bien a mí que me importa que lo dijera Nietzsche esto está completamente disuelto en otro tipo de razonamiento ¿cuál es el razonamiento? porque yo creo que lo que se ha conseguido y en España y en aquella época empezó a cristalizar fue la teoría de las democracias homobagadas en donde se fueron juntando también empezó por aquellos años pues este síndrome del humanismo del pacifismo del ecologismo ¿verdad? y con esto hay bastante no hace falta lo que hace falta es que todos nos abracemos solidaridad que todos seamos solidarios solidaridad ¿verdad? que por ejemplo pensar ¿qué es esto de solidaridad? bueno deja esto de historia ya lo sabemos solidaridad es ir por ejemplo es ir los bomberos solidarios a pagar el bolígrafo solidario que se dice la pareja es solidaria solidaridad todos al norte nadie se preocupa desde una historia se lo inventó un tan Pierre Leroux ¿verdad? lo de la solidaridad se lo inventó un tan Pierre Leroux y a partir del siglo XIX y resulta esta solidaridad que era por lo que dice Pierre Leroux dice como resulta que hablar de fraternidad en la época de la traducción francesa suena demasiado a fraile ¿verdad? pues vamos a poner solidaridad que era una palabra tomada de derechos romanos y luego de la técnica la soldadura solidaridad pero claro como la solidaridad la fraternidad tenía sentido en el cristianismo porque todos éramos hijos de Adán ahora tiene un cierto sentido por la teoría del pitecántrico ¿verdad? o del hombre que tiene el mismo código genético o parecido ¿verdad? ya los problemas de ese neandectal de ese cromoñón vamos a dejar esto ¿verdad? hay una cepa humana pero tan parecida a los simios que de hecho hay una propuesta en el congreso para que se reconozcan a los simios la condición de personas más o menos y un proyecto gran simio firmado por los primeros autólogos del presente entonces ¿qué quiero decir? que la solidaridad es un concepto tan absolutamente vago que no se fundamenta en sí mismo porque ¿en qué se funda la solidaridad? ¿en qué se funda? no tiene ningún fundamento porque la solidaridad es la solidaridad de un grupo frente a otro la solidaridad de los 40 ladrones es tan intensa como la solidaridad de los 40 policías que van a buscar son grupos solidarios que han dado ellos es como Dios le ruso tan claramente que tuvo que incorporar a pesar de querer abandonar todos los principios teológicos de la fraternidad tuvo que recurrir a una solidaridad transhumana espiritista la solidaridad de los espíritus y por esto el espiritismo fue tan frecuente en todos estos partidos de la solidaridad de manera que había instituido la teología cristiana por una teología espiritista que es la que todavía funciona y la que se propagó ampliamente en muchas capas pues que se yo del crausismo y la masonería en fin el espiritismo estaba a la hora del día y lo sigue estando todavía no quiero hablar más de razones políticas aquí porque no quiero meterme en este libro pero todo el mundo sabe por donde entonces la el estado de cosas que se crea con la o la homologación y la globalización es este hay una humanidad ahí están los derechos humanos que usted más claro los derechos humanos ahí está todo claro porque claro los derechos humanos se empiezan a definir a un hombre que al margen de artículo primero al margen de la lengua de la religión de la cultura por supuesto del sexo etcétera de la nacionalidad es decir la descripción de ese hombre es la del pitecántroco literalmente es un hombre que has traído del lenguaje de todo es el pitecántroco es un hombre has traído entonces eso no puede ser una ideología es una norma práctica que ha servido después de la guerra mundial para evitar ciertos excesos pero eso no no es ninguna filosofía eso es no es nada es una pura ideología práctica unas medidas prácticas para decir no se puede maltratar no se puede hay que respetar la idea es decir hay que respetar un conjunto de normas que ya estaban establecidas en la tradición pero que les dan un respaldo y una sanción pues la ONU lo malo es que luego la ONU hace lo mismo con los animales ya neutraliza lo primero pero en fin esto vamos a dejarlo tarde bueno total lo que yo quiero lo que voy a parar es lo siguiente es que en la época de la globalización y de la de la democracia como fin de la historia ya que empezó Fukuyama pero que hoy día es admitida totalmente es consenso universal quitando los musulmanes de la yihad que en fin no entran bien esta categoría pero por eso se les combate en fin ahí lo importante es que la humanidad ya sabe lo que es porque tiene los derechos humanos sabe donde va sabe que quiere la paz no se sabe lo bien lo que hace la paz pero es la paz la solidaridad el bienestar etcétera etcétera y ya está todo resuelto entonces es la ética la virtud fundamental la psicología para conseguir estados de bienestar o la psiquiatría eso es una cuestión y entonces la filosofía sobra por completo es que sobra hay es que no entiendes necesaria les voy a contar rápidamente es que acaba de acabo de irlo esta mañana y es un ejemplo yo creo muy bonito de como funcionan estas cosas es como la filosofía sobra se está celebrando ya terminó se celebró este fin de semana el primer congreso el primer concilio ateo de Toledo es decir es un congreso que había anunciándose desde hace unos meses organizado por una asociación llamada FIDA y que ha reunido pues esta mañana en televisión lo he visto esto cuando he hecho una entrevista a Puente Ojea que era la estrella del congreso y entonces salía la iglesia de Toledo que es una iglesia mozálare pues había unas 100 personas y con varias ponencias se le quedaron y en esta mañana han entrevistado a Puente Ojea en la tertulia que era Telecinco a las 10 me parece comparecía Puente Ojea como invitado estaba Justino de Sinoda que es un periodista del mundo como saben un hombre de ciertas tendencias no lo sé pero diría yo del PP estaba la directora del periódico de Cataluña que es claramente del Sol pero de un modo rabioso por así decir y entonces Puente Ojea ha explicado lo que es la que es el congreso ateo y le han preguntado bueno ¿y por qué el congreso ateo? le digo no tiene ustedes todo derecho a reunirse pero hombre yo creo que el congreso ateo y Puente Ojea ha dicho el congreso ateo tiene por objeto atención y llevar a toda la humanidad los resultados de la ciencia actual la ciencia actual es incompatible con Dios y con la religión y por consiguiente ellos esperan que del ateísmo se seguirá pues la gran revolución de la humanidad es decir esto es idealismo puro pero tiene esta cuestión y una vez que todo el mundo sea ateo se acabará todos los males tendremos la humanidad habrá perdido las vendas que le caen y entonces logrará ya pues su estado final su estado definitivo y esto en nombre de la ciencia entonces le preguntan le pregunta le pregunta el Sinodo Justino Sinodo que es un periodista muy bueno le pregunta cuando terminaron su exposición bueno y entonces pero usted es ateo pero resulta que que como dijo Ortega como dijo Ortega ¿de qué modo agarra Ortega ahora? como dijo Ortega el que niega a Dios ya tiene la idea de Dios el que niega a Dios por tanto no ha refutado a Dios porque llega a la idea de Dios le voy a mandar el libro al mío sobre la la idea de la creación donde precisamente yo creo que sostengo allí sostengo allí lo cual quiere decir que si no me ha dado a la médico tendrá a la ceo es que el problema no es que Dios exista sino que no existe la idea de Dios es que no hay idea de Dios es la cuestión fundamental bueno pues dice esto y se queda tan ancho ya caida la idea de Dios esa ingeniosidad ¿verdad? propia de un pues eso propia una ingeniosidad propia de un profesor de filosofía ya caida la idea de Dios olvidado también un argumento curiosísimo que dijo el padre de Cerrer que lo se volvió por televisión la televisión es uno de los focos más importantes de la profesora de filosofía el padre de Cerrer hace unos 5 o 6 años está en la India al cargo de una de cerca de 20 millones de hindúes pues jainos resulta que estos hombres no tienen la idea de Dios no tienen la idea de Dios explicación que te voy a enseñar un jesuical bueno pero es que esto lo hacen igual que los musulmanes hay el tabú del nombre y no pronuncian a Dios por respeto estos no piensan en Dios por respeto ya no tienen la idea de Dios por respeto a Dios ya es el colmo jesuílico de llevar a coser a límite bueno pues entonces si no va y dice pues sí es que como dice Ortega bueno y para mi sorpresa la señora esta la directora del periódico que ya digo del PSOE y además muy buena conversadora y muy difícil pero de todas formas esto de los ateos suprimen la dimensión sobrenatural del hombre resulta que no se ve la religión resulta que ella que ella tiene la dimensión sobrenatural entonces bueno y el y el que dirige la la texturia esta de la mirada médica que se llama pues es que Dali también navegando y dice bueno pues esto sí esto es una cosa muy difícil total que ocurre pues que aquí primero la ciencia eso es lo fundamental la ciencia es la base de todo es la función G es la ciencia a la pregunta bueno ¿por qué la ciencia? le dice el Valentín el director y bueno yo conozco a muchos científicos eminentes que son creyentes y le dice el punto G no pero es que no son de primera fila y de primera fila ya no son creyentes y además y además si se mira la asociación de científicos pues el 90% son ateos entonces ya es una encuesta sociológica de mí que me importa que sea ateo que deje de ser es una cuestión donde ya el relacionamiento queda producido a una encuesta sociológica y a una cita de ortera cogida por los pedos y cosas de ese tipo y entonces es la ciencia la que está ocupando en lugar de la filosofía que es lo que ocurre es decir los científicos y esta es la verdad filosofía mundana en ese tiempo es la filosofía de los científicos la filosofía espontánea de los científicos en un científico como tantas veces hemos dicho sobre todo cuando ya está jubilado y sobre todo en la premio Nobel pues todas las editoriales le suplican que escriba un libro si es un químico que diga visión química del universo la visión del mundo de un químico bien premio Nobel si es un arquitecto pues lo mismo y entonces te hace una visión química del universo y te dice por ejemplo pues como como lo hacía aquí Ochoa que en paz descanse decía todo es química decía él todo es química todo es química y ya está todo resuelto todo es química y ya está entonces ya está todo resuelto permíteme como son muchos jóvenes le voy a contar una nota que tiene con el propio Ochoa que es la siguiente en dos palabras un día le decía Ochoa o el severo que tenía mucho por aquí entonces no se ve entonces todo es química hombre por supuesto este libro es química hombre por supuesto pero cuando demuestra usted que es química muy sencillo se quema las cenizas se analizan y el control que allí pues tanto por ciento de carbono tanto de calcio tal 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 es química y oye entonces estas dos palabras que hay en el libro ¿verdad? están unidas por enlaces por enlaces dobles o por enlaces covalentes me dijo él diciendo este tío es bobo yo le miré diciendo este tío es bobo esta nota la repetida me preguntan muchos químicos y sugero por la respuesta siempre pasa lo mismo no se dan cuenta son incapaces completamente incapaces completamente de darse cuenta ni siquiera de lo que se les dice entonces ¿qué ocurre? pues el fundamentalismo científico estos premios Nobel o sin ser son científicos que empiezan a hablar del universo que hablan de arriba abajo y entonces como el universo es el objeto de la filosofía también el objeto de la filosofía es el universo claro lo mismo que los científicos pasa que el universo de que hablan los científicos es el universo cosmológico y que se supone que dentro del universo están los animales y el hombre por eso todo es química porque si no no valdría y entonces resulta que el universo además es autocontenido empezó con el Big One acaba con el Big Crone todo lo que hacen después es pura metafísica que si eléter de plano es pura especulación que ya no es física y la prueba es que la hace gente como Prigog y gente de este tipo y entonces aquello pues aquello ya es una pura está a nivel de Anasimandro en la palabra es decir la cosmología moderna es Anasimandro disimulado por la matemática eso es realmente la cosmología moderna sin embargo esto es lo que hoy día la gente entiende por la última clara de la filosofía no digamos cuando esto se mezcla con la adrenalina es que me ha subido la adrenalina y entonces y el bienestar y el disfrute y esto entonces es una especie de ideología de bienestar donde la adultura de la gente está absolutamente imbecilizada ¿por qué? porque ha desaparecido la filosofía ha desaparecido la universidad y en el instituto se dedica salvo expresiones son roxísimas se dedican a pues a a sucedar a sucedar que si la solidaridad ¿verdad? que si que si la ética nadie sabe lo que es la ética porque la ética no hace el mal a nadie hace el bien o bien a dar teorías sobre la ética que suele decir dar teorías sobre la ética es decir para que hablas de la educación ciudadana ¿verdad? la educación ciudadana claro las profesiones de filosofía se acuerdan siempre de Atenas Atenas democrática la educación ciudadana democrática la Atenas democrática pues claro olvidan que la Atenas democrática pues fue la enemiga abjura de la filosofía la Atenas democrática mató a Sócrates desterró a Aristóteles expulsó a Anaságoras a Diágoras etc es decir la filosofía fue totalmente ajena a Atenas democrática fue la enemiga jurada es más la crítica de Platón contra la democracia fue debida precisamente fue debida y la república de Platón es la antítesis de una sociedad democrática la política de Platón a pesar de que se diga que era la origen del socialismo entonces ¿qué quiero decir? ya voy a hacer bien pues quiero decir que el problema que tiene hoy día la filosofía académica es que y la mundana es que la filosofía mundana no existe como una unidad que hay muchas filosofías mundanas que sobre todo en estos últimos años de estos 30 años pues hemos podido ir viendo como el pueblo el pueblo no es legislador a la razón mucho menos el pueblo no hace más que repetir ideológicamente las cosas que se han insuflado o que le tienen de tradición que el pueblo soberano pues lo tendríamos viendo las posiciones de Semana Santa la Virgen del Rocío le daban que luego botea el Sol o el PT eso mismo y así sucesivamente por todos lados o bien asistiendo a concentraciones extraterrestres y de las cosas más raras o reuniéndose los fines de semana para recoger a las almas que están en pena recogerlas durante el fin de semana en sus recargos esto es el pueblo y el pueblo la filosofía se ha generado y de tanto que era todo el mundo filosofía la filosofía es adjetiva el otro día hoy en televisión o tal vez por una emisionera de Sevilla donde un hosteler de Sevilla que al parecer tiene un gran negocio le preguntaron y bueno y como ha conseguido usted este éxito dice por mi filosofía del negocio cual es tu filosofía dice se resume en tres palabras jamón jamón y jamón esto lo mejor que es una filosofía como todo el mundo tiene filosofía todo el mundo absolutamente todo el mundo desde el entrenador del fútbol desde el director de un banco el director de una siderúrgica todo el mundo tiene filosofía no digamos ni los políticos la filosofía de los presupuestos etc la filosofía el otro día hoy había hablado es que la filosofía del encuentro del príncipe con este hombre con Chávez con Hugo Chávez tiene su filosofía claro todo el mundo tiene filosofía ¿qué ocurre con esto? pues que resulta superfluo a la filosofía en la universidad y el instituto la filosofía se recluye a la historia o bien se recluye a otras cosas pero a la gente lo menos filosofía posible es filosofía práctica pero además completamente rebajada al mínimo bueno ¿y por qué ha ocurrido esto? pues yo creo que ha ocurrido esto efectivamente porque lo que se ha descompuesto es el sistema filosófico no hay sistema filosófico no hay sistema y entonces la gente no tiene nada que enseñar no tiene ningún contenido que enseñar porque si la filosofía no es sistemática no es filosofía es simplemente un conjunto de opiniones más o menos interesantes de conocimientos pues sí que pueden ser atrayentes interesantes pero que están totalmente al margen de todo el sistema y por tanto no tienen nada que ver con la filosofía académica es decir la filosofía académica pero como lo hemos entendido siempre no es la filosofía universitaria que es lo que se entiende muchas veces filosofía mundana es la que están fuera de la filosofía académica es la universitaria en la verdad yo contribuí en parte a este por razones circunstanciales de ironía contribuí a esta confusión con el papel de la filosofía han llevado a la filosofía defensa de la filosofía académica eso siempre incluso este libro que se puso de texto de antipersonis para el instituto decía polémica sobre la filosofía académica la polémica sacristán bueno se resumían así bueno defiende la filosofía académica y sacristán la ataca claro todos decían claro como es catedrático sea la psicología barata pero la filosofía académica de la que vamos a hablar es la filosofía platónica es la filosofía de la academia de Platón la filosofía platónica y esa es la filosofía académica además esto sobre todo teniendo en cuenta que los grandes maestros de la filosofía moderna es decir Bacon Descartes Leibn etcétera no fueron profesores universitarios es decir que la gran filosofía moderna se hizo fuera de la universidad luego sigo yo con la filosofía alemana por supuesto pero los grandes héroes de la filosofía moderna ya digo Descartes Bacon Leibniz la que yo creo mucho estuvieron Espinosa claro pulidor de lentes estuvo fuera de la universidad incluso ofrecieron una catedral y una catedral de la universidad entonces filosofía académica no tiene que ver con la universitaria filosofía académica es una filosofía sistemática la de Platón que supone sobre todo la dialéctica de las dialéctica de las clasificaciones etcétera una tradición que se ha conseguido siempre constantemente se ha conseguido siempre que está contínua en una filosofía occidental entonces necesariamente occidental se dirá bueno es que entonces en la perspectiva del relativismo cultural es que esto es una filosofía étnica eurocéntrica etcétera o helenocéntrica ni helenocéntrica ni historia por una razón fundamental y es que efectivamente la filosofía de Anasimandro o la filosofía de Platón se podrá comparar a la filosofía de los Vedas o a la filosofía de los chinos pero hay una razón totalmente distinta y es el simple detalle de tantas veces hemos insistido en que lo que llamamos grandes filósofos greicos o los fundadores de la filosofía grea fueron algunos tiempos los fundadores de la geometría precisamente ¿verdad? Tales de Mileto todavía estudiamos los problemas de Tales Tales de Mileto Anasimandro el que hizo el primer mapa del mundo pues que sería un protágono la espitágora el propio Platón etcétera etcétera y entonces la sustancialidad entre filosofía y geometría la geometría supuso un cambio completo un cambio completo eso es otro cantar ¿verdad? de la historia del desarrollo de la razón humana la razón no psicológica sino la razón institucional objetiva la geometría fue un cambio total apareció aquí lo que es una ciencia realmente por primera vez pero claro las ciencias son categorías están cerradas estas categorías y entonces el universo es un conjunto de categorías y la ciencia no tiene nada que decir sobre esas categorías y entonces la coordinación de los conceptos de esas categorías y las ideas que las trascienden necesariamente es sistemática porque si no es nada es simplemente puras opiniones que es lo que ocurre hoy día cada cual tiene un conjunto de opiniones y no le interesa no le interesa saber de dónde viene la solidaridad y qué tiene que ver con la fraternidad o de dónde viene la humanidad eso no le interesa sencillamente las ideas que funcionan entonces ya lo he terminado nosotros hemos intentado aquí durante 30 años y en adelante de ofrecer de establecer un sistema un sistema que llamamos materialismo filosófico un sistema un sistema que permita por su metodología etc permita pues continuar la tradición platónica sencillamente la tradición platónica que consideramos el primer materialista en el sentido que damos a la expresión un materialismo que no tiene nada que ver con el materialismo de Wigner o de o de Fogg etc el materialismo tiene nada que ver con esto es todavía más fuerte es mucho más fuerte el que mantiene ahora estamos preparando para el próximo uno en el basicisco una redefinición del materialismo filosófico en estos contextos porque por lo que hemos visto las confusiones que hay ahí son totales entonces el materialismo es un sistema cuya cuya clave todavía yo creo que muchos no se han enterado en el que consiste y sin embargo la clave del mejor interno filosófico es el principio de Platón el principio de discontinuidad que supone la negación total del monismo el monismo de la Unión Soviética por ejemplo y el monismo general de todos los físicos y demás el materialismo filosófico supone un ataque a la ciencia mejor dicho al fundamentalismo científico por eso se falta una teoría de la ciencia una teoría de la ciencia que puede enfrentarse con la ciencia y por eso no pueda conocerla lo mejor posible ¿para qué? precisamente para limitar las pretensiones y el exceso de los científicos que están simplemente hablando de otras cosas que ya no les convienen yo muchas veces con tu andérgota de hace muchos años pero que llega la oportunidad un amigo mío que era catedrático de la Facultad de Medicina de Salamanca que era de López Rey además sin perjudicio del cual yo era un amigo de él y que él me decía lo siguiente mira usted se engañese que el mundo se divide en dos partes de Texas arriba y de Texas abajo es decir de Texas arriba la rendición de Texas abajo la ciencia usted no tiene nada que hacer aquí es decir la filosofía no tiene solución este es el esquema también ahora que el de Texas arriba ha desaparecido por lo menos en gran parte de los gobiernos laicos pero ha quedado el mundo de la ciencia claro el mundo de la ciencia y la filosofía no tiene lugar la filosofía se va dando en nombre de la ciencia advirtan ustedes que casi todos los proyectos ministeriales se hacen en nombre de la ciencia porque la ciencia ahora estamos con la ecología es decir la de la la ecología hay algún momento de sobra aquí para para llegar en unas cuantas décadas de filosofía ecologista entonces esta filosofía pues tiene muy pocas probabilidades de exposterar por supuesto estoy consciente de ello a pesar de lo cual se ha desarrollado y además lo que más me ha sorprendido no yo por vía directa por vía de palabra directa sino por escrito es decir de hecho como ustedes miren en internet la cantidad de gente que se va incorporando al matemismo filosófico por lectura por lectura no por acción directa de una cátedra o de una conferencia sino por lectura de libros y entonces quiere esto decir que el matemismo filosófico está o suficiente extendido como para no desmerecerlo ni mucho menos sería completamente injusto y en contrario la realidad lo sorprendente es que se ha extendido de este modo que naturalmente no se puede comparar con la filosofía crausista o lo que fuera pero sin embargo yo creo que los límites que tiene de extensión son establecidos porque sencillamente me interesa sencillamente me interesa lo que interesa es la política y la ecología el otro sistema que yo creo que está funcionando y que tiene muchas más problemas porque está de acuerdo con los tiempos es una versión moderna de la filosofía kantiana del kantismo es una versión del kantismo la moral kantiana de hecho pues las profesoras de moral siempre están con paz que es la autonomía la eternidad la educación de la ciudadanía es campo arriba y por abajo un poco suavizado luego está el nómeno eso es compatible con la fe también la teoría del nómeno se compatibiliza con la fe para la ruta es decir el kantismo la paz perpetua la idea del pacifismo la sociedad universal la alianza de civilizaciones todo esto porque fuera a través de las fuerzas cruzadas y entonces la filosofía kantiana es una filosofía que había sido ya sepultada por el marxismo totalmente sepultada por el marxismo pero que ha vuelto a renacer precisamente en la época de las democracias homologales y esta filosofía sí que tiene aunque no se me llame así sí que tiene porvenir y lo está teniendo por todo por lo hay un dato entre 2000 cuando la guerra del irak es cuando se desató realmente el pacifismo un pacifismo completamente irresponsable inconsciente porque la gente no sabía lo que era de su mente pero de paz muchas veces me encontré con alguien que iba con unas medallas que iban paz, paz y le decía ¿por qué ponía esta medalla? esto no se discute esto no se discute es exactamente igual que cuando con un caliván le preguntase ¿por qué crees Mahoma? esto no se discute o crees usted o le pongo una bomba ¿verdad? era lo mismo es una la negación total de la analisis toda una negación de analisis bien esa es la negación de la filosofía el calcismo da una ideología pues optimista la paz perpetua la alianza dentro de los países el conocimiento científico claro la crítica a la metafísica el conocimiento científico y ya está y con ese tema ¿para qué queremos más? ¿qué ocurre entonces? pues yo no sé lo que ocurre ocurrirá lo que ocurra y como yo no soy profeta pues yo no sé lo que ocurrirá yo simplemente me le pido a decir primero que el matrimonio filosófico es un sistema que puede ser enseñado y que si no se dispone de un sistema no se puede enseñar nada esa es la tesis fundamental que me hace cuando no se puede enseñar nada de filosofía más que sucedar escojas este sistema o otro cualquiera pero hace falta un sistema y un sistema que tenga después una posibilidad de implantación política y social suficiente como para que pueda ser tomado en serio ¿verdad? y sencillamente no silenciado no absolutamente silenciado como pasa con nosotros ¿verdad? sin embargo a pesar de esto se extiende es decir no me hago ilusión de que se extiende demasiado pero en fin es otra cuestión que a mí no me afecta ni me interesa propiamente personalmente eso es lo que siga su destino y nada más que terminar pues alegrandome de que ustedes estén vivos y yo también estén vivos hasta que dejemos de estar bueno pues como todos habrán conformado hemos hecho un repaso de estos conceptos yo creo que muy interesante para seguir reflexionando sobre ellos y vamos a dar por finalizado aquí el acto simplemente agradecerles a todos su presencia y bueno a hacer una admisión a todas las personas que han contribuido aquí a la sociedad la historia de la filosofía se haya continuado y han tenido la tradición durante estos 30 años especialmente a los dos presidentes que me han antecedido que están ahí y a los Hidalgo y a la historia de la filosofía y yo creo que bueno pues en gran medida la inspiración de Gustavo Bueno en lo que ha sido toda la no solo ya la sociedad estudiar en la filosofía sino toda la tradición de la filosofía en Asturias que yo sería un poco más optimista que él creo que la influencia que está teniendo en el materialismo filosófico pues cada vez se ve más y yo creo que eso en cierta medida es esperanzador a pesar de que queda ahí todavía pendiente una conferencia que es la implantación política de la filosofía que también es un tema que ha tratado y al cual se ha referido de alguna manera sin más bueno nosotros vamos ahora a hacer a tomar un vino en el bodegón de Atinos en el puerto San Isidro en la calle el puerto San Isidro para todo el que quiera asistir como somos a la sociedad bendicante que ahora pagar lo suyo muchas gracias